¡Gol de la luz! Venía, venía, venía Santiago a ver Hoyos. Y ahora la luz liquida el partido. Le está ganando a Boca por 2 a 0 en 41 del segundo. Y de esta jugada de pelota detenida, Marcelo le detectó la posición a Hoyos para ir a buscar este córner. ¿Cómo salta? ¿Con qué facilidad le gana al defensor de Boca? La pelota le pasa incluso a Celay, que se queda mirando. Él le gana cómodamente, con potencia. Y se ahorralde, no puede con él. Y Hoyos toma un contacto magnífico. Levanta la vista, ve donde coloca la pelota y termina el partido. Se ya está resultado un muy mal resultado para Boca. Y un resultado excelente para Lanús, porque lo deja en carrera. Un décimo gol en primera entonces para Hoyos. El último también había sido de Cabrón.